¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Iso es más fácil de derrotar! A ver, vamos a echarle un vistacito Bueno, viene en inglés Vale, el lore ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El Terminator! ¡Jajaja! ¡Vamos a ver! ¡Míralo! ¡Hai están! ¡Las máquinas se alzaron y nos derrocaron el Supramundo! Y esta es Matrix total, ¿eh? Esa imagen Vamos a ver esta Multiverso, ¿vale? Ya parece que no me han escraído Spider-Man Vamos a ver Hace algo tarde para detenerlo Su única esperanza es controlar el colapso Funcionad los universos en uno solo Y salvar lo que podamos Pues nada, vamos allá Vaya La única que puede viajar lo suficientemente rápido Por los cuatro mundos Vale, estos seremos nosotros Venga Cargando tutorial Ok Vale, descrull Toma que tenemos padita y todo, que guapo A ver, saltito, doble salto Ahí para escurrirnos Toma ¿Esto qué será? Eh Eh, que se me gasta la munición, tú Bueno, vamos a ver Vamos a ir paso a paso, ¿vale? Saltamos Doble salto Ok He caído a través de la plataforma fina Eh Para abajo y más aquí, ¿vale? Ahí Ok Esta que es con arma principal ¡Otra, otra! ¡Uh, cuidado! Vale, tenemos aquí cuadrado y triángulo Muy bien Vale, se nos han cargado las pilas, ¿eh? Ok A ver Esta que es con arma de energía Ok Lo hemos utilizado antes Vale Deslizamiento Ok A ver quién me habla ¿Qué es eso? Me siento rara Bueno, está guapito, ¿eh? El roguelite este Ahí Parecido al contra Recién salido ahí de Konami Bueno, vamos a ver A ver La arma de energía se recarga Al golpear a los enemigos ¡Ay, aquí viene! ¡Pero bueno! ¡Cuidado! ¡El otro que está disparando bomba! ¡Oh, me han hinchado, tío! Toma, hombre Toma ¡Ay, a mí también me ha dado! Y ahora para arriba, ¿no? Pero veas que dice La arma de energía se recargará Al golpear a los enemigos Con tu arma principal Vale Ok, en el aire Avance aéreo ¿Para dónde? Eh No sé A ver Vale, por aquí Ok Ahí que vamos ¡Ostras! ¿Y esto cómo lo paso? Deslizo, avanza en el aire Para esquivar la ataque enemigo Eres completamente invulnerable Cuando haces estos movimientos No sé Vamos a deslizarnos, ¿no? A ver qué tal ¡Ay! Esquivado Ahí, vale También tenemos para curarnos Pero bueno Voy a guardarlo Te reviento con la espada Ahí está Abre R1 Abre ahí Ok Rifle de plasma ¡Ojo! Vale A mantener, apuntar Bueno Recoger Trae para acá Cambiamos El rifle de... La pistola repetidora Por el rifle de plasma Ahí se queda la otra Hombre, ¿no? Ahora lo probaremos Y hay otro por ahí Cuidado ¡Dejate de raya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ostras! Pero bueno Pero bueno Te reviento Creo que tenía algo de hecho Disparar ahí con mi... Mi fle Bueno, bueno Pues menos mal que es sencillo ¿Ves? Bueno, vean Me están echando ¡Venga! Vámonos para allá Ok Musiquita hasta molona Me gusta Y el luz de la protagonista De la malla También mola Vamos a ver ¡Eh! ¡Uy, no me revienta! ¡No me revienta! ¡Agáchate! Vale, vamos, ¿eh? Queda hoy sin munición también Pero bueno ¡Ese reviento! Dame ahí carga de energía Esto es para cargarnos, ¿vale? Ya estamos a tope Aquello que será Tener el triángulo Y apuntar El nombre Bueno Ahora le he dado ¡Puah! Pues sí que he tardado En darle Me he recargado un poco Vale Un poco no A tope Venga, vámonos Y a ver Una ira Parece que tengo estática En el cerebro No puedo pararlo ¡Ostras, tú! ¡Ay, mi madre! ¡No, no! ¡Gate! Me he quedado sin energía ¡Me he quedado sin energía! Pero bueno Lo he reventado Vale A ver si le hemos dado o no A ver si de ahí abajo Que brilla Tengo una idea A ver Seguro que algún secretillo o algo No, esto era para abrir la puerta Venga, vámonos Bueno, puedo recargar Ya que estoy aquí abajo Había que ir pensando ya En curarme y tal Pero bueno Ok Y así No nos mata A ver No sé ni lo que me va a recargar eso A ver Ah, muy futurista esto ¿Eh? ¡Eh! Cuidado, 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 cuidado Detenimiento Cuidado Ese que dispara bombita Ahí Vale Pero ahí también podemos Voy por aquí A ver ¿Qué tal? Vale Hay que darle a aquello Toma Y aquí A ver A ver si nos dan Un arma nueva O qué pasa ¿Vale? Vamos a ver Aquí Inyección de la adrenalina Ahora brevemente La velocidad de movimiento Ok Secretito que hemos cogido por aquí Vale Allí está la jeringuilla, tío Vale Pues para arriba Para curarnos Y para abajo Con la velocidad de movimiento Los escenarios Están curratas Eh, eh Cuidado Cuidado Venga, vamos Eh, eh ¡Mierda de rayos! ¡Otro más! ¡Pero bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! Esta pena me ha dado No tengo energía Pues te reviento con la espada ¡Ay, que son inmunes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, cura! ¡Cúrate! ¡Ay, que sí que me pégatele, eh! Los aéreos estos Bueno, ahí está reventado ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Tú! ¡Eh, bloqueado! ¿Por qué? ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Ya, ya! ¡Ay, ay, ay! Me estoy pa' abajo Para la velocidad de movimiento O algo ¡Ay, que hay más! ¡Ay, que hay más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya! ¡Me van a liquidar! ¡Somos chungos! ¿Qué ha pasado? Creo que he de ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Se libera nuestro espíritu! ¿Qué ocurre? Estamos perdiendo el vínculo Con el yo de Maya En el hipermundo Algo está interfiriendo Pero tenemos a su patrón Podremos recuperarla ¡Sendala! ¡Refoca la máquina en el submundo! ¡Lo intentaremos de nuevo allí! ¡Vale! ¡Puf! ¡Han liquidado! ¡Pero bien, eh! ¡Pero bueno! ¡Vamos a ver qué tal! He presionado arriba Me descargas toda la energía Para lanzar a enemigos Ok Porque yo, mira Ahí tenemos un mapita ya El tiempo y todo ¿Pero qué? Ok Cuidado ¿Y ahora qué? ¡Ay! ¿Y algo? No sé qué es eso ¡Ay! ¡Ay! ¡Que viene un matriz de eso! Teletransporte ¿Qué pasa? Director Raylan Dijo que eres un inspector Pero estaba Condida Luchando por tu vida ¿Qué está pasando aquí? Oye, me han dado un arma Nueva ahí ¿Has oído? Siempre ha sido difícil Tratar con las máquinas Pero hace un día Ocurrió algo Y ahora vuelven a querer sangre Vale No tienen fuerzas Con las aguas Y atacaron No se han enterado De todo esto Del proceso de Trinity Ríjeme si me equivoco No funcionaría Si me mataran Antes de establecer un vínculo ¿No es así? Y no tendrían que preocuparse De averiguar A quién tendrían que eliminar Si no quedara Ningún humano Uf Que chungo, ¿no? A ver ¿Este nos da algo? A ver Sí, sí Parece Hemos varias cosillas Azul y rojo No sé Y amarilla Vale, vale Judas Volvidad y crítico Menta un 30% El golpea enemigos Por detrás Esquivar un ataque Adquiere un pequeño artefacto Explosivo Al enemigo Está guapo Y volatilidad Ínciga La probabilidad De que los enemigos derrotados Exploten Y infligen Daño de fuego A la unidad cercana Yo creo que me voy a dar este Volatilidad Ok Y el L1 No sé qué hace Ahí Engancho este Pero bueno Vamos a ver Teletransporte ¿A dónde? No se ha encontrado Ningún destino Vale Hay que pasar por algún Autoteletransporte Para Y como me engancho Tío con el L1 Ay, qué bueno Aquí viniste Ocho que Esa monedita Cuidado Pero bueno Qué guapo, ¿no? Una entrada Delore Drone Obrero Toma Eh, eh Que me da corte Cuidado, cuidado Ah, es que tengo Una espada ahí Buena Vale Martillo de batalla Pues me da más daño No está nada Que con carga Mantener Para arriba Vale Y en el aire También pisotón Me lo llevo Vamos a ser Mejor que La espada esta, ¿no? Ok Sí Hoja grande Martillo de batalla Vale Pues me lo llevo Vale Ya tenemos Teletransporte Por aquí, ¿eh? Bueno A ver La magia esta Me dice algo Aquí Ah, otra habilidad Rodeado Más 25% De daño de ataque Cuando te rodeas Más de tres enemigos Equivar un ataque Ralentiza el enemigo Que ha intentado atacarte Tenemos que ir ya pensando En alguno de estos, ¿eh? Y tumba eléctrica Los enemigos derrotados Pueden generar Trampa de pincho En el suelo Eso también parece interesante, tío Yo qué sé Lo malo es que me dé a mí Mira un poquito aquí De este Supongo Aunque este de 25 Por daño Tampoco Pinta mal, ¿vale? Venga A ver Yo el mapilla No lo estoy mirando mucho Pero bueno Ahí va También A ver Sí Tenemos aquí el mapa Ok Teletransporte y tal El personaje Aquí tenemos Que era Su habilidad Y su arma Y sus cosillas ¿Vale? Consumible Ah, el brazo gancho Vale, vale Ahora vamos a atrapar enemigos Alcanzar objetos Y algunas superficies Está bien eso No se gasta Así que bien El tutorial ¿Vale? Aquí lo tenéis Ok Montad de cositas Principales de energía Lanzadores Historia No hemos descubierto nada Personajes Amaya ¿Vale? Esta es La amiga La madre Del séfiro ¿Y qué era? La madre de la inspectora Esta Muy bien No tenemos ninguno más Y enemigos Pues alguno Que otro habría Vámonos Ay, que bien este Toma ¿Este qué? ¿Garras? No No quiero garras Ay, que no le doy Mira Vale Es que tarda El martillo El lentillo Tío Vamos para arriba Allí hay uno Esto está liquidando Las garritas Son más Más rápidas No De más o menos alcance Sí, tiene golpes infinitos Y tal Vamos a probarla A ver Mi espada de plasma Iba bien Pero no sé Tío Cuadrado 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 Para arriba Y cuadrado Dice Vamos a probarla Con este A ver Está muy cerca Que te endiño Con la garrita No pasa nada Nos vamos a llevar Más palos Pero bueno Y otro Y otro tú Que vienes Ay Me lanza cosillas Ay Ok Uy, uy Se me ha dado Ahora esto La que le voy a dar Con el Sable de plasma Hombre Ay Toma Uy, cuidado Cuidado con esto Ok Supongo que si vamos Para arriba No habrá más cosillas No lo sé Venga, otra habilidad Esta Realidad devastadora Duplica el daño Que recibes Y el que inflige Cien por cien De daño básico Y resistencia física Menos cien No, no Pensarles a recibir daño Provocas una pequeña explosión A tu alrededor Daño por explosión Veinte Humor rastreador Derrotar con rapidez A los enemigos Con ataques Cuerpo a cuerpo Hará que aparezcan Proyectiles guiados Daño veinte también Me gusta este del humor Rastreador A ver si rastrea ahí Ajá Pero bueno Ahí A ver A ver A poquito Ni idea No voy a ir pensando En curarme y tal Pero luego va a ser tarde A ver Abrimos por aquí un mapa ¡Ay, ay, ay! Este, pero bueno No me lo esperaba Vale, vale Las palitas somos rápidos Pero vamos Que vamos a ir un poquito ¡Qué temeño! ¡Ostras! De daño Ni se ha enterado Se me ha caído ¿Dónde va? Esto que Ocho amarilla A ver si pongo por ahí ya Ni nada más Ok Está guapo Lo de deslizarse también Hay que utilizarlo más Vale, cuidado ahí Con el fueguito ¡Eh! 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 ¡Uy! ¡Cuidado ahí! ¡Qué leche! ¡Mira, mira ahí el La misila Te doy por detrás Vale El nivel de potencia ha dado Potencia de las armas Y tal Ok Así curarme, eh Quiero morir Vale 24 de 50 Voy a poner el fuego Tú No me fío ¡Qué muy lenta, tío! Ahí está Me ha quedado en línea Vale ¿Este qué vale? ¡Achí! Espada índia Hombre Está guapa Pero Costa de energía 20 No sé, tío A ver El teletransporte Y Vamos a ver Espérame un poco Me caigo Por un rato Pero mira Ahí también se ha caído Se reventa ahí en el suelo Este golpeo Me voy a ver aquí Para allá Supongo ¡Ostras tú! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Bien, bien Venga Vamos para arriba Uf Cuatro enemigos Poco abromato ¿Qué me han dado? ¡Alguien detrás! ¡Ay, ay, ay! ¡Este que me está reventando! ¡Oh! ¡Qué me van a matar, tío! ¡Este de rato No lo hace Que me está reventando ¡Ay, ay, ay! Me voy Me revienta No tengo energía No tengo energía Ya leí en el aire Yo iba arrastrándose, tío Uf, como estamos de vida Estoy ya liquidado Habrá algo allí, seguro Habrá algo allí ¡Ay, ay, ay! ¡Y otro de estos! ¡Que me va a liquidar! ¡Que me va a liquidar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que no quiero que me liquide! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cómo llego? ¡Esté líquido! Toma, nivel de potencia 3 Potencia del arma aumentada Mola, mola Vamos a ver ¡Ostras, cuantas peñitas! ¡Ah, ah! Pero, ¿por qué no me hace esto? ¡No le salto! ¡Mortal, que voy a morir yo, tío! ¡Ostras, y hay un temario! ¡Ah! ¿Qué viene este? ¡Ja, ja, ja! Me va a liquidar, tío Me va a liquidar allí como llego A ver No ¿Cómo para allá? No, no llega, tío ¡Ay, que lo he traído para acá! Ya, me va a liquidar, me va a liquidar Cuatro puntos de vida ¡Ay! ¡Ya, ya! ¡Uy! Menos mal, chavales Tiraré Con el L1, tío Tengo que intentarlo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que viene este! ¡Me voy! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! 50 Que tiene una recuperación de PS parcial Por otra para acá Porque, madre mía ¡Ay! ¡Venga! ¡Cúrate! Ya ves Nada que me ha curado mucho, eh Bueno Ahí que vamos Ahí ¡Mira qué guapo! ¡Toma! ¡Cuidado! 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 ¡Que no arrastra! ¡Ay, que se arrastra! ¡Ja, ja, ja! El Terminator Un poco de todo Madrid, Terminator Está bien ¡Ay, ay, ay! ¿Esto qué? ¡Ay! ¡Que viene este! ¡Que lancé impulsor! ¡Lo reviento! ¡No, hombre! ¡Uf! ¿Para dónde, tío? ¡Aquí va, no! Eh Eh A ver si me deja Uf No me quiero yo Complica mucho la vida Con 19 De salud Nos vamos ¡Muy bien! ¡Ay, Omar! ¡Ay, Omarita! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mal! ¡Eh! ¡Dame! ¡Dame! ¡Recompérate! ¡Ay, que me matan, tío! ¡Madre mía! No sé cómo sobrevivió Chavales Pada corta venenosa ¡Atrás para acá! ¡Je, je, je! ¡Hombre, no! Y el otro La hacha el doble Tiene más velocidad Pero tiene menos daño A ver, voy a probar esta ¡Wow! Esta está guapísima, tío A ver Malo que tengo muy poca vida Bueno A ver hasta dónde llegamos Ok Arriba ¡Vámonos! Oye, pues No sé Hombre, el contra Estaba muy chulo Pero este también Está Todo nice A ver Open the door Botín Me ha maldecido ¿Por qué? Mira, pues dame la katana Pesada Vale La cambiamos ahí Por el martillo Perfecto Perfecto Supongo Eh, cuidado con esto Eh Cuidado Cuidado Toma Queda sin energía Pero bueno Otro transportador Y allí otra zona Que no sé Cómo veáis ¡Para allá! ¿Por qué? Me caigo, tío No sé ¿Para qué está eso? No entiendo Ah, porque hay otro Arriba, tío Ostras, tú Hay otro Arriba Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué no sé? Sube para arriba Que muero Vente madre Allá arriba, tío A ver, a ver Aquí está la cosa Complicada Vamos, Mari Me queda uno de vida, tío Me queda uno de vida, chavales Ay, 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 ay No, no, no No quiero morir No quiero morir Medio con el hacha Sí, sí Is dead Bueno Ok Ahí está Nuestra estadística Bueno, mi estadística Vamos a ver Ok Ahora física en la ciudadela Vale, las cositas esas que vamos recogiendo Ok, estamos en la ciudadela Eh, desbloquea misión completa La altara en la naira también Y la de arriba pues se da La malla esta, supongo Pero qué guapo, ¿no? Esto Aquí en matri Arriba ¿Para qué? Y allí me dice para abajo Vamos a ver Eh, ¿quién es esta? Ahora física Lo que nos habían hablado A ver Tenemos monedita Eh, no tenemos Suficientes moneditas Vale Ok Desbloquea seis ranuras adicionales Dice No tenemos suficiente Vale No tenemos suficiente De los otros tampoco Cinco tenemos azules Vale Tenemos que ganar más Hablar con Sendara Ser cara Guau Estreos parecís muchísimo Hola Soy Sendara Acompañata de Maya Me encargo de proteger su cuerpo físico Están enganchados ahí a la Matrix, tío Así que esa es Maya Sí que nos parecemos Es un poco raro ¿Cómo funciona? El proceso de Trinity Establece una resonancia Que vincula su mente Con sus réplicas multiversales Una vez establecida la conexión Podemos recuperar Y restaurar El cuerpo de una réplica Incluso si ha sufrido daños mortales Yo misma ayudé Ayudé en su desarrollo Vale Que pasada, ¿no? ¿Este quién es, tío? Amplificadores Nalinget Madre mía Qué bichaco, ¿no? A ver Tú Debes ser la siguiente réplica de Maya Es decir que esta misión tuya Está yendo demasiado despacio Algo que no entendemos Está ocurriendo con las fluctuaciones De energía de las lentes Y... ¿Estás escuchando? Muy bien ¿Es qué? ¿Perdón? ¿Es un Ewer? ¿Aquí? Oh, qué criatura futurista, ¿no? Anda, que si nos convertimos en eso Es Nalinget Algo pasó para que la asiliaran del hipermundo hace unos años No conozco todos los detalles Pero ha estado trabajando con nosotros desde entonces Vale Amplificadores Amplificadores ofensivos Son los que nos han dado, creo Sí, los que hemos desbloqueado Ok De ataque 3 de 81 Me dice Vale, aquí los de vida De salud No tenemos ninguno No tenemos ninguno Defensivos tampoco De terminación Sí tengo dos El de volatilidad Y el de rastreador Vale De recurso ninguno Amplificadores de avance Tampoco Ni de críticos Habilidades Muy bien Pues eso es lo que tenemos Aquí en el tema de modificaciones Vale, vale Amplificadores Para arriba Oye, está guapo esto, ¿no? Viene su aquel A ver quién es Bienvenido a Ciudadela Soy el director Relan Del ingeniero Y estoy encantado de conocerte Por favor Echa un vistazo Y siéntate como en casa Bueno Pone una cervecita O algo O unos Tachos O algo Unas patatitas Vaya, es el gran jefe Trabajas directamente para él Ahora sí De hecho Reconocí en persona una vez Antes de que todo esto ocurriera Yo he trabajado en uno de los laboratorios De electromagnetismo Uy, Dios Algún accidente ahí Ok Para cambiar la dificultad Ok, ok Pues menos mal Como empezado ahí En supervivientes Si empezamos en veterano O difícil Es que Completo una ejecución En modo veterano Dice Con un buen reflejo Y si vida es controlada Lo conseguirá Ya, ya Roguelite a acción Vale Está bien esto No soy yo mucho de Real Life Pero bueno Ahí está Vale, le he traído ahí el canal Me parece interesante Y divertido Ostras Podemos forjar armas también A ver La forjita No me lo esperaba La forja A ver Cargando Ok Vamos a ver Esta la forja Pues no tengo una idea No es todo lo de antes Tío Yo creo que sí No Tengo una idea Uf Me voy a caer A la lava No Es que todo lo de antes No Ah, mira Más Yo creo que sí Que lo mismo de antes Vale Nada de crítico Creo Mismamente Por cambiar Vale Pero sí Yo diría que el mismo Este Mecánica del juego Sonido Mando Volver a Ciudadela A ver Voy a volver a Ciudadela Sí Es que no sé He visto lo de la forja Y creía que íbamos a forjar armas Pero me han traído aquí A ver No sé El hipermodo Uf Me ha salido lo que sea El hipermodo El Isaac Uf Debe ser una de las réplicas de Maya Vale, vale Si me distrae este arma Arturo es lo que existe Para defenderte Mientras está ahí afuera Estos conectados Ahí a la madre Pedazos de Cables que tiene Conectados al pecho El colega Estoy esperando Que lleguen mis nuevas herramientas Una vez que lo hagan Podrán ahorrar un poco Tu arsenal Perfecto Vale Es una demo La estamos probando Luego completo Pues traerá de todo Imagino Este ya hemos hablado con él Así que Bueno Voy otra vez para arriba A ver Aquí A ver Que encontramos Estadística Vale Ahí está Con un punto de intento Exitoso Cero Después de juego De hace minutos Que no sabemos Cómo iba el tema Vale Altara Quera Quera Y Naira Hemos hecho con Quera Ok 45 enemigos Hemos matado Y daño máximo Enfrido 127 Bueno Bueno Ahí está Vale Aquí lo intento El que hemos hecho Antes No tenemos Tanta potencia Y la forja No sé Que ha pasado Ahí lo de la forja A ver 32 segundos Ahí Ahí No Potencia 5 Dice Supongo Las máquinas No son de los Que juran Lealtad a otros ¿Qué harían una excepción Con la Edward? ¿Cuál es su origen? Nosotros creamos Las máquinas Para las Edward Se crearon A sí mismos Son humanos Que modificaron Su mundo Su cuerpo Y su mente Hasta quedar Irreconocibles Bien que son superiores Por eso estamos Enfrentadas No podrían haberlo conseguido Sin el hipermundo Que nosotros creamos No pues En el futuro Se están creando Esto Muy bien Y otro ascensor Para abajo Y poco más Vale Lo de la forja Pero bueno Era para enseñaros Jueguitos y tal De acuerdo Venga Maya Creo Que creo que puede durar Un poco más Me sale la flechita Tío No sé Ni idea Vale Potencia 3 Potencia 5 Ni idea Cambiado tío De arma ¿O qué? Cuadrado Y la espada A ver Está igual ¿No? Sí De nivel 1 Bueno Nos han matado Y además Perdemos potencia Y tal Tendríamos que empezar Del principio Y todo eso ¿Vale? Pero bueno Yo creo que está muy bien Os he enseñado la demo Ahí tenéis para disfrutarla El que quiera Pues se compre El huequito completo Pues nada Pues nada Un saludito Bye Chao Chao Espero que os haya gustado Tendríamos que lo que sea Tendríamos que lo que sea